En el balde de esta camioneta y con custodia policial, así llegaron en una veintena de cajas de cartón los 440 cuerpos que forman parte de la investigación que en Guayaquil lleva a Fiscalía, por presunta falsedad de información, otra de las investigaciones del llamado caso Ispol. Era tanta la documentación que fue necesario utilizar una plataforma para llevarla hasta una de las salas de audiencia de la Unidad Judicial de Albán Borja, donde este viernes Fiscalía pidió vincular a seis personas más relacionadas con el Depósito Centralizado de Valores de Cevale. César Suárez es el fiscal del caso. Algunos de ellos cumplían el rol de jefe de compensación, otros en algún momento formaron parte del directorio, otro fue asistente del directorio. En esa lista consta el empresario Jorge Chérez, acusado en Estados Unidos y buscado por las autoridades de ese país por conspiración para lavar activos. Chérez además afronta otro proceso por peculado que se lleva en Quito. Si hay diversidad de tipos penales, debe responder por cada conducta penalmente relevante que haya realizado dentro del mío. La instrucción fiscal se extenderá a 30 días más y a finales de octubre Fiscalía deberá acusar. Por lo pronto son 12 los investigados por falsedad de información en el Depósito Centralizado de Valores de Cevale y uno en la Casa de Valores Citadel. Sin embargo, en esta última serían vinculadas otras tres personas más la próxima semana. En Fiscalía lo que investiga es la falsedad de información con respecto a los estados de cuentas que se remitían por parte de Cevale a la ISPOL, referente, haciendo conocer que ellos eran tenedores de bonos cuando en realidad estos bonos no estaban en tenencia de Cevale. En diferentes procesos y con algunos nombres en común, Fiscalía investiga un perjuicio para el Instituto de Seguridad Social de la Policía por al menos 800 millones de dólares. Por transacciones que se habrían realizado sin autorización, por fuera del mercado de valores. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.